Estamos emocionados, primera vez aquí en el Santiago Bernabéu, es una delicia ver al, no nomás al mejor equipo del mundo, a los dos que están ahorita en la actualidad, la verdad, pero emocionados, la verdad, Mbappé, Yamal, todos, estamos extremadamente emocionados, lo único que puedo decir es la emoción, la verdad. Sí, yo creo que para mí va a ganar el Barcelona, porque yo soy Barcelona y ellos dos del Madrid, pero yo también estoy bien emocionado de todo lo que va a pasar ahorita. ¿Tenéis entradas, vais a ver los dentro del Bernabéu? Sí, 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 los dos ya agarramos entradas, ya llevamos meses de anticipación, tenemos planado este viaje desde, wow, años y no, pero es una realidad que se ha hecho esto y es un sueño cumplido, la verdad. ¿Y de dónde venís? Somos de Los Ángeles, pero papás de México. ¿Y cómo pensáis que va a quedar el resultado? Bueno, pues estamos divididos a lo que se ve, él es barcelonista, madrilista, yo veo un resultado realista, dos a uno, tres a uno, ellos metiendo quizás primero y nosotros siempre remontando, es lo que es el ADN del Real Madrid, la verdad. Yo mirando cómo jugaron contra el Bayern, yo pienso que va a quedar como tres, cuatro a cero para el Barça. Gracias. 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 Gracias.